La NASA ofrece diversos contenidos educativos para niños de preescolar hasta jóvenes de preparatoria a fin de acercar a la población de menor edad a las disciplinas del espacio exterior. El sitio NASA Space Place ofrece materiales para alumnos y profesores como recursos audiovisuales sobre física y videojuegos para ayudar a desarrollar habilidades prosociales al jugar con otras personas. NASA Space Place sirve como enciclopedia para que los niños puedan aprender sobre la Tierra, el sistema solar, el universo y la tecnología que se utiliza para estudiarlos. Laboratorios, cohetes, materiales para el espacio y demás también se encuentran disponibles en la galería de fotografías que pueden ser apreciados desde el celular. Notimex.